¿Quieres video? ¿Qué video? ¿Lo estas grabando? ¿Qué quieres? Bájalo tu Bájalo, bájalo Es que la puse así entonces no puedo hacer nada ¿Qué tal la capera? No puedes ver ¿Puedo? No puedes ver ¿Sales? ¿Qué tal el nombre? ¿Qué tal el nombre? ¿Qué tal el nombre? ¿Qué tal el nombre? ¡Suscríbete al canal!